Música ...de las generaciones mejor presentadas, hay que recordar que las generaciones de nuestra justicia... ...los destacados deportistas de cada plantel escobarro... ...y además también algunas instituciones educativas... ...epzingir. Pierna del segundo paso. Llenos un medallo. ...enegra a alguien que me encontramos. ...le envais... ...por aquellos amigos que salen a los alumnes. La instituto de la coquilla hace습니다. con un alto alto, acompañados, con todos los alumnos, y por eso, les saluda a los artistas también. Muy bien, ya vienen y ganamos nuestra entucha olímpica. Y vienen nuestros destacados. El callo de julio que nos está contando para los que ajude a los artistas. Podemos revertir por fin de todos todos los que nos han dado bien. Esa es la siesta deportiva que involucra a la participación de los padres de familia, y a directores, profesores. A las alumnas y los alumnos que participan en estos Juegos Esportivos Nacionales y Escolares. Sabemos que no todos pueden ganar, pero sí podemos todos dar nuestro máximo esfuerzo para lograr ese objetivo. Moqueo está cambiando. Moqueo en educación es primero a nivel nacional. También queremos llegar poco a poco a ese objetivo en el deporte. Sabemos que mente sana y cuerpo sano. Por eso, junto, las autoridades, con los padres de familia, con los profesores, estaremos respaldando su participación en estos Juegos Deportivos Nacionales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!